Bienvenido a ejemplos del uso de las propiedades de las medianas para determinar valores desconocidos. Antes de echar un vistazo a nuestro ejemplo, sigamos adelante y repasemos la concurrencia del teorema de las medianas. El teorema nos dice que las medianas se cruzan en un punto que es dos tercios de la distancia desde los vértices hasta el punto medio del lado opuesto. Y este punto de concurrencia se llama centroide. Entonces, si miramos la mediana A, este teorema nos dice que la longitud de AM es dos tercios de la longitud de toda la mediana de AE. Entonces nos dieron que AE es igual a 15 unidades. Bueno, dos tercios de 15 serían 10. Por lo tanto, el segmento más corto aquí sería de 5 unidades, así que hay cosas importantes que reconocer aquí. Eso lo discutimos en el otro video. Mirando la mediana completa dividida por el centroide, el segmento más corto siempre tendrá la mitad de la longitud del segmento más largo que constituye la mediana. O podríamos decir que el segmento más largo que constituye la mediana sería el doble de la longitud del segmento más corto que constituye la parte restante de la mediana. Entonces, toda esta información es útil cuando se trata de resolver problemas, ya que veremos ahora. Así que aquí se nos dio información, luego queremos encontrar la longitud de la variedad de segmentos. Entonces, primero se nos da que BG tiene una longitud de 5 unidades. Bueno, aquí está BG. Queremos determinar la longitud de G. Así como B. Mirando la mediana de E. Observe que se les dio el segmento más corto que constituye la mediana. Como acabamos de comentar, eso significa que el segmento más largo tendría el doble de longitud que el segmento más corto. Entonces serían 10 unidades. Por lo tanto, la mediana de B sería de 15 unidades. Luego se nos da que CG es igual a 16. Aquí CG. Queremos determinar la longitud de GF y comparese. Así que de nuevo mirando la mediana de la FQ. Observe ahora que se nos da la longitud del segmento más largo que constituye la mediana. Por lo tanto, el segmento más corto sería la mitad de esta longitud. Entonces GF serían 8 unidades. Por lo tanto, la longitud total de CF sería 24. Luego se les dio que A es igual a 30. Bueno, A es la longitud de esta mediana completa. Entonces eso es igual a 30. Queremos determinar la longitud de A y GD. Nuevamente, eso significa que la longitud de este segmento más largo sería 2 tercios de la longitud total. Bueno, 2 tercios de 30 serían 20. Tenemos una longitud total de 30 y esto es 20. Por supuesto, esto debería ser 10. Nuevamente note que es la mitad de la longitud del segmento más largo. Decimos que la longitud de AB fue de 20 unidades. Y la longitud de GD serían 10 unidades. Ahora, para estas dos últimas preguntas, voy a seguir adelante y borrar toda la información del diagrama. Bien, para esta cuarta pregunta se dio que GF es igual a X. Entonces esto es ahora X. Queremos determinar la longitud de GC y la longitud de la FQ. De nuevo, hay un par de formas de hacerlo, pero tenga en cuenta que si consideramos la mediana de la FQ, si X es la longitud del segmento más corto, el segmento más largo sería el doble de la longitud de X. Bueno, 2 veces X o 2 veces X serían 2X. Sigamos adelante y anotémoslo. La longitud de GF es 2X. Y luego determine la longitud de CF la longitud total. Solo tenemos que agregar la longitud de estos dos segmentos. Bueno, 2X más X o 2X más 1X serían 3X. Entonces la longitud de CF es 3X. Y ahora tenemos una pregunta más. Nos dan que AG. Tiene una longitud de 9X. Avancemos y aclaremos esto. Entonces AG es 9X. Observe como este es el segmento más largo que constituye la mediana. Y también se les dio que GD. Es igual a 5X menos 1. Pues aquí GD. Queremos determinar X y luego encontrar la longitud de AD. Recuerde que dijimos antes que la longitud del segmento más corto aquí. Es la mitad de la longitud del segmento más largo aquí. Eso constituye toda la mediana. Entonces, si tomamos 5X menos 1 y lo multiplicamos por 2, debería ser igual a 9X. Avancemos y hagamos eso. Entonces 2 veces 5X menos 1. Debe ser igual a 9X. Y de nuevo solo para asegurarnos de que entendemos por qué eso es cierto. Miembro de la pantalla anterior. Miembro si esta era la mediana. El segmento más corto aquí sería la mitad de la longitud del segmento más largo que constituye la mediana. Entonces 2 por 5 equivaldrían a 10. Y esa es la razón que usamos para configurar esta ecuación. 2 veces la longitud más corta sería igual a la longitud más larga. Avancemos y resolvamos X ahora. Tendremos 10X menos 2 cuando distribuyanos. Es igual a 9X. Continúa y resta 9X en ambos lados. Esto sería X o una X menos 2 iguales. Esto sería 0. Agregue 2 a ambos lados tenemos X es igual a 2. Entonces, si X es igual a 2. Determinemos la longitud de cada uno de estos segmentos. Y luego determine la longitud de AD. Bueno, si X es 2. 9 veces X sería 9 veces 2 que serán 18 unidades aquí. Y aquí tenemos 5 veces 2 que son 10 menos 1 que serán 9. De nuevo cuenta como la longitud del segmento más corto aquí es la mitad de la longitud del segmento más largo. Eso significa que la longitud de AD sería 18 más 9. Que debe ser de 27 unidades. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias. 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 Gracias.